Hablando contigo mismo por Paul Tripp ¿Por qué te desesperas alma mía y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Salmo 42, 11. Me encuentro diciéndolo todo el tiempo. Cuando la gente lo oye, se ríe, pero en realidad estoy siendo bastante serio cuando lo digo. Aquí está. Nadie es más influyente en tu vida que tú, porque nadie te habla más de lo que tú lo haces. Estás en una conversación interminable contigo mismo. Estás hablando contigo mismo todo el tiempo, interpretando, organizando y analizando lo que ocurre dentro de ti y a tu alrededor. Quizá estés hablando contigo mismo sobre por qué te sientes tan cansado. O tal vez te has levantado esta mañana con una sensación de temor y no sabes por qué. Tal vez tu mente ha viajado a tu pasado lejano y por razones que no entiendes, estás recordando acontecimientos de tu infancia. Tal vez te sorprendió lo mucho que te enfadó el comentario de aquel compañero de trabajo. O tal vez estés repitiendo para ti mismo tu agenda del día. Tal vez estés reviviendo una conversación que no salió demasiado bien. La cuestión es que estás constantemente involucrado en una conversación interna que influye mucho en las cosas que decides, dices y haces. ¿Qué te dices a ti mismo con regularidad sobre ti, sobre Dios y tus circunstancias? ¿Las palabras que te diriges a ti mismo fomentan la fe, la esperanza y la valentía? ¿O estimulan la duda, el desánimo y el temor? ¿Te recuerdas a ti mismo que Dios está cerca? ¿O razonas dentro de ti que, dadas tus circunstancias, Él debe estar lejos? Esta es la pregunta. ¿Hasta qué punto es sana, impulsada por la fe y centrada en Cristo, la conversación que mantienes contigo mismo cada día? ¿Te recuerdas a ti mismo tu necesidad? ¿Te señalas a ti mismo una vez más la belleza y la practicidad de la gracia de Dios? ¿Te dices a ti mismo que corras hacia Él en esos momentos en los que sientes que huyes de Él? Nadie es más influyente en tu vida que tú, porque nadie te habla más que tú. ¿Qué tan bien te estás asesorando a ti mismo? Pide ayuda una vez más hoy. Confiesa que no te aconsejas muy bien a ti mismo y descansa en la gracia salvadora de aquel que es llamado admirable consejero. ¿Te sentirías cómodo si alguien pusiera una grabación pública de las conversaciones privadas que tienes contigo mismo cada día? ¿Cuáles son las cosas que te dices a ti mismo con regularidad y que dan forma a tus decisiones, acciones y palabras? ¿Cuáles son algunas de las verdades de las Escrituras que puedes recordar cuando hablas contigo mismo? Gracias por ver el vídeo.